En la esquina de mi casa, esperando siempre está Un robot muy alto y flaco, que me ayudará a cruzar Por la calle, vienen a un botón y me asustan al pasar Pero yo tengo un amigo que sus ojos guiñará Señor semáforo, quiero llegar hasta la plaza Porque me esperan para jugar Si guiña verde podré saltar, la racha blanca me guiará Señor semáforo, quiero llegar hasta la plaza Porque me esperan para jugar El amarillo me va a guiñar, sigo esperando para cruzar Loco, varo, amarillo me pongo a pensar Verde, cruzo, ya me tiro por el tobogán En la esquina de mi casa, esperando siempre está Un robot muy alto y flaco, que me ayudará a cruzar Por la calle, vienen a un botón y me asustan al pasar Pero yo tengo un amigo que sus ojos guiñará Señor semáforo, quiero llegar hasta la plaza Porque me esperan para jugar Si guiña verde podré saltar, la racha blanca me guiará Señor semáforo, quiero llegar hasta la plaza Porque me esperan para jugar El amarillo me va a guiñar, sigo esperando para cruzar Loco, varo, amarillo me pongo a pensar Verde, cruzo, ya me tiro por el tobogán Señor semáforo, señor semáforo Señor semáforo, señor semáforo